Ok, ¿entraste al título y viste? Voy a dejar YouTube. ¿Eso quiere decir que todo lo que he creado se va? Pues chicos, debo decirles. No me quiero ir, no me quiero ir, señor, por favor. No me quiero ir, no me quiero ir, no me quiero ir. ¡No! ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Que no, no me voy de YouTube a mi mente, o sea, ¿quién pensó quién les dijo eso? Ay, no. ¡Ay! ¿Qué está sucediendo? ¿Y quiero una explicación? ¡No gay! No, gente, lo que pasa es que simplemente me voy a tomar unas vacaciones, ¿ok? Básicamente de lo que fue todo el mes de octubre, lo que fue septiembre, así, yo estoy subiendo mucho contenido e incluso en noviembre. ¿Qué pasa? Que por cierto, tardos por la universidad y tal, yo me descuidé o lo dejé de lado y no subía tanto contenido como, pues, normalmente subo, que es Swampandops y así, y uno que otro gameplay. Entonces, yo le bajé al ritmo. Pero, ¿qué pasa? Que este mes de diciembre, como salí de la universidad o ahí por el quince y tal, yo decidí darme un descansito, pero me acordé que les debía de mi video. Y, pues, ya preparé muchísimos fandoms, preparé muchísimas cosas, pero me gustaría darlo más bien al paso del 2023. Me gustaría dar más ese paso de dejárselos a ustedes en el 2023, los nuevos videos que van a venir. Los nuevos fandoms, la segunda parte de los cómics de Anya, algunos gameplays que he subido en Dragon Ball Legends o que quiero hacer, entre otras cosas, quiero dejarlo todo para el 2023. Quiero que en el 2023 empecemos con todo, pero sí, dije, ¿qué voy a dejar en diciembre? ¿Qué les voy a dejar a final ustedes? Entonces, iba a decidir por hacer simplemente un story time, pero siento también que como mucho de lo que hay aquí me gusta y me da para más, pues voy a subir un fandom de Navidad, voy a buscar uno de Sonic y lo voy a hacer y lo voy a subir. Básicamente, tenía uno planeado, el cual no se pudo hacer porque no me puse de acuerdo con todo el cast y se subirá hasta el siguiente año. Yo espero que el siguiente año, en Navidad, les guste porque ya están los preparados de Sonic que son muy grandes y muy gigantes y tengo muchas cosas planeadas con Sonic y todo lo que quiero hacer con su franquicia. Pero eso lo veremos después. Entonces, no, gente, no me voy de YouTube porque le hacen caso a estos títulos. Simplemente me voy a dar unas vacaciones y regreso como hasta el 4 de Enero, pero ya les voy a dejar unas preparadas y todo eso. Dos videos, uno de Navidad de Sonic y otro de un story time que ahí pues ya despediré con Año Nuevo y todo lo demás. Pero como digo, no voy a estar. Yo creo que a lo mejor para inicios de año, yo creo que voy a empezar con un directo ahí con la bandita, empezaremos ahí todo tranquilo. Y ya veremos si en el futuro saltamos a un paso y hacemos directos en Twitch, ya que me di cuenta que aquí mi amada Xbox, la que tengo aquí, puede streamear directos en Twitch y con este micrófono que fue de los primeros que inicié. No se escucha tan mal la calidad, evidentemente yo leo el chat con mi teléfono, entre otras cosas. No voy a poner alertas, pero sería un buen avance irnos a Twitch. Entonces voy a estar modificando mucho mi canal, voy a poner un nuevo logo y de ahí vamos a saltar a Twitch con ustedes y ver qué tal nos va. En esta serie de directos veré cómo los hago realmente. A lo mejor hago fines de semana directos en Twitch, de videojuegos y otras cosas, porque tengo muchos videojuegos que me gustaría streamear ahí con ustedes. Entonces, hablando también, me compré la skin de Deku en Fortnite, aquí estáis viendo una cosa que hice en TikTok, simplemente con la música censurada. Pero me compré la skin de mi querida Deku, entonces, no gente, no me voy de YouTube, simplemente me voy a tomar unas pequeñas vacaciones. Que realmente no me las tomo desde hace mucho tiempo, porque tan parte de YouTube trabajo en otras cosas. Así que voy a tomar unas buenas vacaciones. Yo regreso el 4 de Enero perfectamente con las pilas recargadas y con un montón de videos que les van a gustar, entre ellos fan-ups y gameplays. Así que espero que les haya gustado y aclarado estas dudas. Y comprendenme que realmente necesito recargar las pilas. Entonces, irme de vacaciones, porque no voy a salir siquiera en mi ciudad, me voy a ir a otra ciudad. Entonces, espero les gusten los últimos videos que van a ver de este diciembre, que son este y otros dos más. Y nada, yo me despido hasta aquí. Y pues bueno, nos vemos en Enero. Y en serio, muchas gracias por todo el apoyo que me estamos teniendo. Así que, gracias por su comprensión. Voy a descansar bien en estas vacaciones, recargar las pilas y posiblemente esté preparando más fan-ups en las vacaciones. Porque me conozco, entre otros gameplays. Así que, un abrazo y nos vemos. Adiós, 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 adiós. Adiós.